La borrasca Linke ya ha descargado con mucha fuerza está dejando lluvias importantes en Vigo que ha terminado colapsando las alcantarillas. Hasta 26 provincias están en alerta por precipitaciones como en Salamanca o en Sevilla donde los paraguas han servido incluso de escudo por culpa del viento que ha arrancado ramas y ha obligado a cerrar parques. Las fuertes rachas de viento han arrancado de cuajo grandes ramas en Sevilla y para evitar más accidentes se han cerrado los parques. Las ocho provincias andaluzas están en alerta por Alín. En el aire se nota sobre todo. No queríamos lluvia porque aquí la tenemos ya. La profunda borrasca que sobrevuela la península deja a esta hora precipitaciones intensas en muchas zonas. Me he mojado de arriba abajo. Así llueve en Madrid. Lleve mucho. Ya era hora. Esta calle de Vigo se acaba de inundar y hace solo unas horas tremendo susto que se llevaron los pasajeros de este avión atentos. Es un rayo que impacta poco antes de aterrizar. En Santiago cayeron 30 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos. El agua negó calles y carreteras y varios conductores quedaron atrapados. Nos pilló ayer. Hay que tener cuidado. Bueno, aquí ya están poniendo la duna, cerraron la playa. Estoy empapada. Tengo el pie por dentro con agua y me hace chochop. Salgan equipados porque la primera borrasca de la temporada no nos dejará hasta el sábado.